¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro resumen informativo de esta hora. El imparcial de su noticiero en la edición. Les saluda Endrina Yepes. De inmediato comenzamos. Cuatro muertos y cinco heridos dejó un choque en la autopista regional del centro en el kilómetro 37 cerca de Paracotos, sentido Caracas. Autorías de Protección Civil Miranda informaron que en el rescate de las víctimas y los lesionados participaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado, de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. Autoridades de Salud del Estado Lara inspeccionaron el hospital Armando Velázquez de la población de Sarare, que sería el centro de atención a pacientes sospechosos de ébola en caso de que ingresara el virus al país. Una jueza federal brasileña dictó prisión preventiva para la niñera de la familia del ministro de las Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jagua, quien fue detenida el viernes con un arma en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma se reúne a esta hora con representantes de las Naciones Unidas para incluir a Caracas en la campaña mundial desarrollando ciudades resilientes. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela acude a la Fiscalía General de la República para pedir que se investigue el supuesto atentado contra la sede del partido. Un niño de nueve años falleció tras ser impactado con un tiro de fusil que se le disparó de manera accidental a un efectivo de la Guardia Nacional en San Cristóbal. Un taxista de 46 años fue asesinado de dos disparos y lanzado desde su vehículo a la altura del distribuidor La Araña aquí en Caracas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvo en Lagunetica a Altos Mirandinos a Andrés Ramón Gutiérrez, de 48 años, alias Andrew, señalado de asesinar a la maestra Aura Miriam Bolívar Rodríguez, de 58 años. Autoridades de Panamá llegan este miércoles a Caracas para gestionar un plan de pago de la deuda venezolana con la Zona Libre de Colón y la aerolínea Copa para reafirmar el interés de estrechar el comercial bilateral. En Argentina, la ciudad de Bragado se quedó sin suministro de energía eléctrica ni agua potable por los efectos de un tornado, por lo que se suspendieron las clases y las actividades en general. El Papa Francisco huyó a la comunidad internacional que implemente sus esfuerzos para erradicar el virus del ébola que causa tanto sufrimiento. Un cohete no tripulado contratado por la NASA para llevar sus ministros a la Estación Espacial Internacional explotó seis segundos después de su lanzamiento en la ICA Hualpos, en el este de Virginia. La trayectoria, esfuerzo y popularidad de Noticiero Venevisión fue reconocida con el galardón Mara de Oro 2014, que también reconoció la labor de sus periodistas Sol Vargas, Analicia Alba, Federica Guzmán y María Gabriela Rondón. Bueno, ya es momento de ver la información que nos tiene preparada Jesús María en Los Deportes. Hola amigos, en Los Deportes veremos que los Reales de Kansas City forzaron al séptimo decisivo juego en la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. En tanto, Robert Pérez conectó anoche de su honrón 125 en nuestra pelota para comandar el ataque de los cardenales del ar ante los navegantes del Magallanes. Todo esto, una jornada en la que Caribe de Anzuati y los Tigres de Aragua también celebraron la victoria en la jornada del béisbol profesional venezolano. También les contaremos que arranca ya oficialmente la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Los detalles en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les traeremos los detalles del nuevo álbum que estrenará el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa y del nacimiento del hijo del cantante británico Robin Williams. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo pocos minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Y desde ya, tan solo esperamos por ustedes.